De un momento a otro te perdí, el tiempo paso tan deprisa y no me explico como todo termina así con cada uno por su lado, a los dos nos dolió, se que ambos lloramos porque el hecho de que hoy estemos juntos no borra el que un día nos amamos y no te voy a mentir, todavía te extraño, los días son tan tristes desde que partiste, esa primera vez que me sonreíste las fotos, como olvidar unos otros, las promesas, los besos, aquellos momentos, caricias, el sentir de tu cuerpo, esos lugares si me fui de ahí es porque no pude olvidarte Casi un sueño fue algo que perdí cuando desperté Un mundo tan feliz que yo imaginé Flores de papel que se deshacen Y desaparecen casi Casi te alcancé Casi te abracé Casi pude amarte pero Te perdí en un instante Tú hoy estás con alguien Yo decidí mejor ya no molestarte Pero en las noches aún me sigue dando la tentación de llamarte De verte, de escucharte Y empiezo a imaginar todo lo que hubiera sido Luego me pongo a llorar hasta quedar dormido Por más que hago siento este gran vacío Todavía no supero el haberte perdido Y volvimos a donde empezamos a ser dos desconocidos En el camino hacia el amor se separaron nuestros destinos A veces quisiera toparme contigo Pero para que aparecerte nueva en tu vida si tu corazón ya no es mío Y te perdí justo cuando creí que siempre estarías conmigo Me emborraché de promesas Luego vomité desilusiones En mi mente suenan algunas canciones Mis ojos, lágrimas se esconden En mi corazón ves cenas que tú ya conoces Justo cuando creas ya no recordarme El mismo lo hará Y es posible que llores Porque tengas a quien tengas Es imposible que mis besos los borre Mis manos tatúan cada parte de tu piel Y en tu corazón está escrito Israel Y justo en ese momento te darás cuenta Que yo no te perdí Sino que tú me dejaste ir Pero casi un sueño fue Algo que perdí Cuando desperté Un mundo tan feliz Que yo imaginé Flores de papel que se deshacen Y todo el mundo tan feliz ¡No te perdí! ¡No te perdí! Te perdí! ¡No te perdí! Gracias por ver el video.